Y tenemos que empezar con lo bonito. Joni, que estuvimos en Solares el viernes pasado, pero que bueno, un fallo de la mía culpa. Hay que, oye, son cosas de la oficia. Joni, que empieza la temporada, ¿de qué ganas? Pues sí, la verdad es que empezamos la temporada, la verdad es que es un día bastante nervioso. Pero bueno, vamos a empezar la temporada, que todo vaya bien y probar el coche en agua, que hemos rodado un poco con él ahora, antes de realizar una vuelta por aquí, a ver qué tal iba, porque la verdad es que no lo hemos probado, cero. Y bien, la verdad es que el coche es muy radical y en agua, en este tramo además, me imagino que no sea el mejor coche, ¿no? Pero bueno, la cosa es seguir rodando, seguir haciendo kilómetros y coger algunos puntos para el campeonato que nos vendrá bien. Hablando del campeonato, ¿qué planes que hoy empieza? ¿Qué planes tienes para el año? Bueno, pues de un principio haremos el campeonato de rally sprint y luego haremos un rally suelto. No sé qué rally, bueno, sí sé seguro el de Sarón, que es el de mi casa y ahí estaremos. Pero el resto, por lo que vaya saliendo, alguna subida de montaña haremos, alguna cosa, pero sin más. Vaya día que hemos elegido hoy para empezar el año, ¿verdad? La verdad es, la duda no, la duda es poner ruedas de agua y tenerlos bien puestos y tirar para adelante. Y aquí en casa vamos a empezar con uno de los pilotos de carrocería de La Flor. Este año, mira qué bonito ha dejado este Peugeot, que sí, ¿verdad que sí? Muy buenas. Pues sí, la verdad que nuevo coche, nuevo año y bueno, hemos trabajado todo el invierno duro para dejar el coche a punto y aquí estamos, a ver si con este día nos deja probar algo. ¿Qué planes tenemos para hoy? Bueno, para hoy la verdad que rodar solo, no está el día para correr mucho y bueno, rodaremos un poco, probaremos que todo vaya bien y sin asumir ningún riesgo y bueno, poco a poco. ¿Y para la temporada? Bueno, por la temporada estamos dentro de la Copa otro año más de la Challenge, pero bueno, vamos a intentar a ver si el presupuesto nos deja intentar hacer todo el año completo, rally, rally sprint y montaña. Igual descartaremos alguna, pero bueno, en principio intentar hacer todo. Seguimos sabiendo los planes de esta temporada, tenemos a Ricardo Gómez, que ya le vamos conociendo el año pasado, todo con este Peugeot, no cambiamos los bártulos, ¿no? No, ¿para qué? Vamos evolucionando poco a poco, vamos evolucionando poco a poco y esperando que resulte un buen rally sprint. Hoy no es un día muy bueno para la tracción trasera. Tendrá que forzarse las ruedas de agua, hoy, hoy es lo que tiene. Ya tienes tus victorias con, me recuerdo yo por ejemplo el año pasado en Renero, que conseguiste la victoria con agua, mira lo que llovió ese día. Y el susto que me dio yo también. Bueno, hombre, esas cosas, hay que acordarse de la victoria. De todo se aprende. ¿Qué planes para la temporada? Pues tenemos pensado ya correr esta temporada solo rally sprint y hacer alguna subida. El copiloto mío correrá alguna subida esta temporada. ¿Vas a intercambiar el coche? Sí. Bonito también. Claro, hay que disfrutar todos, hombre. Vaya belleza, ¿eh? No paramos, que hemos estado en Puente Arce y da igual, vas a aprender bien de los lindos este año. Con todo lo que se pueda es bueno. ¿Qué tal en Puente Arce? ¿La semana pasada? Bueno. ¿La regularidad? Íbamos segundos, a falta de dos tramos y a falta de diez kilómetros así nos perdimos. Culpa mía, eso lo asumo, que iba de copiloto. Y bueno, al final quintos. Para pasar el día está bien. Bueno, ya habrá tiempo de hablar de la regularidad. ¿No vas a estrenar hoy copiloto, no? Que además no la traes de fuera. De Ponferrada viene Andrea. Andrea, ¿qué tal? Aquí a debutar y vaya día para debutar aquí en Cantón. Bueno, las carreras son así, hay que estar siempre a tope. Llueva no llueva. Además se presenta un año, pues yo creo que apasionante, ¿verdad? Sí, parece encima salir una buena lista ya para ser el primero del año. No hay mucha cantidad, pero yo creo que calidad está bien. La calidad la ponéis vosotros. ¿Y qué planes tenemos para el año? Correremos este para preparar un poco Guriezo, el Churi, que ahí no vamos a faltar. El año pasado faltamos, este año volveremos y luego iremos viendo en función de lo que se pueda. Pero vamos, Cieza, Sarón, lo típico. Que no falte, ¿verdad? Que no falte, que siga. Y la Copi, aquí a conocer las carreteras de Cantabria, ¿no? Yo si me tratan bien, vuelvo. Si no, no vuelvo, ¿eh? Pues entonces vas a tener que quedarte a vivir aquí. Pues me quedo entonces. Que haya mucha suerte a los dos, ¿vale? Muchas gracias. Venga. Y tenemos otro hombre que va a reengancharse, ¿no? Va a debutar este año. Con este Lancia que le tenemos aquí es... Yo no me reengancho. Mújica también. ¿Qué tal estamos? Bien. Van pasando los años, pero la afición se sigue manteniendo, ¿verdad? Sí, no. Tengo que venir por si hay que hacer algo, no por otra cosa, ¿no? ¿Y con las bicis? Con las bicis y las motos. Ya hago en invierno ciclocross y en verano las motos clásicas y ya tengo bastante, ¿no? Y trabajar. Sigues teniendo la ilusión de... ¿Hay las motos clásicas? ¿Qué tal hay con ellas? Bien. Para que el año pasado la he perdido porque la mejor moto ha estado sin piezas. No había piezas para ella desde marzo que se rompió hasta ahora que la he traído de Madrid, que la tenía un amigo mío rehaciéndola. Y las otras están enfermas, no están para correr. Y luego, como han cambiado todos los reglamentos, no valen. Para el campeonato de España, que es Copa de España, ya no valen todas las motos. Tiene que ser fabricada hasta un año, con una serie de limitaciones y eso no. Tienes que gastarte un dinero. Hoy día para tener una moto competitiva en clásicas es ya desorbitada. Como los coches igual. Más que en esto. Más que en esto. Más que en esto. No hay... Hay motos que valen, pues eso, 30.000 euros, una moto clásica... ¿De dos ruedas? Sí, sí, de dos ruedas. Lo que pasa es que son las motos que ganan, no hay... Así. Pero bueno, con una motillo ahí apañada y haciéndolo así, pues por lo menos... Disfrutando, ¿verdad? Divertimos, sí. Tampoco voy a ganar, porque también han cambiado el reglamento de edades y ahora ya corre gente con menos de 30 años. Antes eran más de 35 clásicas, pero ya como no hay muchos parrillas, pues dejan salir chavales de veintitantos años. Claro, yo no voy a pelearme con un chaval de veintitantos años en mi circuito, ¿no? No me conformo con ganar el orden de mi edad y vale. Pero bueno, seguimos aquí. Ya habéis oído a Pedro, que te vale a ser en su hijo, Mújica. Vamos a ver, en vez de hablar con Paloma, pues vamos a hablar con su madre, que además ha sido... Ahí va, perdona, Pedro. Ha sido su cumpleaños esta misma semana. Hay que felicitarte un poco retrasada. No es que sea Paloma, es su madre. No es que sea Paloma, es su madre. No es su madre, sí. Felicidades, que estamos a tiempo todavía. Gracias, gracias. Siempre es bueno, siempre es agradecer, sí. Pedro ha estado ligado con las motos clásicas, pero vosotros no falláis aquí. Nada, bueno, si nos ves ayer, ayer el padre y la madre de las dos criaturas limpiando la transmisión, que era lo que había roto, y limpiando lo que teníamos en casa de uno, pues limpiando los dos corriendo, porque él estaba desmontando el otro, y nosotros dos limpiando, corriendo, para que pudiera montarlo y salir a probar, a ver si podía salir hoy, porque ha sido todo, hasta última hora hemos estado ahí. ¿Recuerdas de algún rally que habéis ido tranquilos, hoy va todo bien? Yo no recuerdo ninguno, porque siempre hay algo, y más con un coche de veintitantos años, es claro, es difícil ir tranquilo, porque claro, ya sabes. Me han venido, recuerdo ahora, la victoria de Sen en Puentearce hace nueve años, en el Churi. Me acuerdo perfectamente que salíais en la furgoneta de la Braguía quince días antes, que hechos hundidos, un poco de la mala suerte, siempre te lo verías, pero ¿cómo que ha cambiado todo? Aquello me ha venido un poco, también de vez en cuando, no todo es trabajo y también de vez en cuando hay que vivir del recuerdo. Mira, aquella fue una ilusión tremenda, porque es verdad, veníamos de una racha malísima, pero además de ganar, y ganar además, como digo yo, en nuestro pueblo, en el ayuntamiento, eso fue una gran alegría, y bueno, para nosotros estupendo, dijimos, bueno, por lo menos nos has dado una alegría, ¿no? Pero sí, la verdad es que es de agradecer cuando termina, cuando termina y termina, bueno, como ellos quieren, adelante, ¿no? Yo ya solamente pido que termine, que termine. Que poquito, que poquito, aunque a veces cuesta mucho. Cuesta mucho. Esto es muy duro y todos los que estamos aquí lo sabemos, que esto es, lo bonito es correr, pero hasta que llegas a correr hay mucho trabajo detrás. Muchas gracias. De nada a ti, Toñi. Bueno, espero que tanto Sen como Paloma me hayan perdonado, o me perdonen ellos. Yo ya sé que ellos están encantados, que esto de lo de la cámara, lo del cuadradito, que no les mola mucho. Hoy les hemos cambiado por los padres, que también simpatía, afición y todo, no faltan. Vamos a continuar aquí en la Plaza de Enero a ver lo que tenemos, que seguramente que sigue habiendo protagonistas. Gracias.